Ahora vamos a hablar de eTuning Live. Es uno de esos espacios privados de los que hablábamos antes, al que tiene acceso el profesor o la profesora que se registra en eTuning. Ese es el espacio donde realmente se vive la experiencia de formar parte de la comunidad eTuning en todo su potencial. Lo que se puede hacer en eTuning Live es gestionar el propio perfil y buscar otros perfiles, crear proyectos para trabajar con otros centros educativos en Europa y gestionar esos proyectos. Por otro lado, se puede utilizar como red social de comunicación con otros docentes. Y por último, es un espacio donde podemos encontrar oportunidades de formación. Como veis, el menú está organizado en varias categorías que figuran en la parte superior en el momento que accedemos a eTuning Live y vamos a ir viendo cada una de ellas. Bien, pues la primera etiqueta que tenemos es la de personas. Si accedemos a este espacio de eTuning Live, podemos buscar a personas concretas o centros educativos. Y también podemos hacer búsquedas avanzadas de personas o de centros en función de los intereses que tengamos. Pues por temas, por área geográfica, por el rol que tienen en eTuning, si son docentes, si son asesores o si son embajadores. Como decíamos antes, eTuning también tiene un espacio de gestión de proyectos que se encuentra en Live. En la pestaña de proyectos, una vez que estamos dentro de nuestro perfil, aquí veríamos nuestro perfil, veríamos los proyectos que tenemos activos y concluidos. Entonces, tendríamos la opción si queremos buscar un proyecto en el que implicarnos de buscarlo o la opción de crear un proyecto nuevo dándole a esta pestaña. Hasta ahora hemos visto que eTuning Live funciona un poco como un escritorio virtual del profesor. Pero eTuning Live también tiene otra faceta, que es la de punto de encuentro con otros profesionales. Y equivale un poco como a una sala de profesores expandida, en la que el claustro está formado por muchísimos profesores de diferentes países. Bien, los espacios en los que podemos tener esta interacción con otros colegas son sobre todo los grupos y los foros para colaborar. Una vez que estoy dentro de grupos, veo las opciones que tengo, que es o crear yo un grupo o buscar grupos en función de los intereses que tengan. Esos intereses pueden ser, pues, de nuevo, por países, por metodologías, por temáticas. También siempre tengo una serie de sugerencias de los grupos destacados. Bien, ¿cómo funcionan los grupos en Live? Bueno, una vez que yo entro en un grupo, he puesto, por ejemplo, Área Rurales, que es uno de los grupos que hay en España. Tengo una información sobre cuál es el enfoque del grupo y los temas que le interesan al grupo. Aparecería aquí un espacio de interacción donde se publican novedades, ideas, noticias de interés. Y después puedo empezar a moverme por el menú que me ofrece ese grupo. Cada grupo tiene el mismo menú que consiste en un espacio de organización de los contenidos, que son páginas, y una parte de interacción, que son los foros y las reuniones en línea, y una parte de almacenamiento de materiales, que es materiales, precisamente. Bien, en las páginas vemos un poco lo que hay en el grupo. Y aquí vemos, por ejemplo, una idea que ha subido alguien para trabajar el Día del Medio Ambiente con sus alumnos. Después está el Foros para colaborar, que es, como bien indica su nombre, una posibilidad que tenemos dentro de eTuning Live para buscar socios, bien sea para trabajar conjuntamente en proyectos virtuales eTuning, o para buscar socios para proyectos Erasmus Plus. Están organizados por edades. El último apartado en eTuning Live es el de desarrollo profesional. Ahí es donde se publican todos los cursos y seminarios que están pendientes, y también donde podemos acceder al histórico de nuestras actividades formativas en eTuning. Desde esta misma página podemos inscribirnos en los cursos publicados que nos interesen. Hasta ahora hemos visto cómo funciona eTuning Live, que es un espacio privado exclusivamente para los profesores. Ningún estudiante tiene acceso a ese espacio. Otro de los espacios privados que encontramos en eTuning, que eTuning pone a disposición de la comunidad educativa, es el Twin Space. El Twin Space es un espacio que funciona como un aula virtual, pero un aula europea, donde podemos trabajar en Internet, en un espacio seguro, con nuestros socios en un proyecto. Por eso se suele definir como aula europea virtual de colaboración. Si en eTuning Live creábamos y hacíamos la gestión de los proyectos, aquí es donde se van a desarrollar los proyectos, donde se van a estructurar los proyectos en páginas, se van a almacenar los materiales que se van produciendo, donde se va a producir la interacción entre profesores y alumnos que trabajan en un mismo proyecto a través del foro y de las reuniones en línea. Bien, como decía, lo que proporciona el Twin Space es un entorno de trabajo privado y seguro, es decir, no trabajando con menores como trabajamos la mayoría de nosotros, nos da mucha seguridad saber que no vamos a tener problemas. Es también en el Twin Space donde se hace la gestión del trabajo por equipos de los alumnos, generalmente en grupos mixtos con alumnos de diferentes nacionalidades. Cada proyecto que hagamos tiene su propio Twin Space y en cada Twin Space hay un espacio denominado Materiales donde se almacenan todos los documentos, ya sean vídeos, imágenes, texto, que se van produciendo a medida que se va desarrollando el proyecto. Vamos a ver ahora un ejemplo de un proyecto que realizó un docente gallego, este que se titula Galiminho, emprendedorismo de Euro-Réchao, que es un proyecto con un socio portugués. Este proyecto fue ganador en 2020 del Premio Nacional y Twin In en la categoría de FP. Aquí podemos ver cómo las páginas del proyecto organizan los contenidos de mí mismo y que una vez que yo pulso una de las páginas accedo a los contenidos asociados a esa página, en este caso un vídeo realizado por los alumnos o murales colaborativos. Bien, los proyectos como veis son el alma de Twin In, es decir, es el objetivo fundamental trabajar en proyectos de manera colaborativa y con socios de otros países. Recapitulando un poco lo que hemos visto hasta ahora, entonces el trabajo por proyectos en e-tuning se gestiona en el espacio denominado e-tuning live, al que tienen acceso solo los docentes, y desde allí crean y gestionan el proyecto, mientras que la implementación del proyecto se lleva a cabo en el Twin Space y ahí ya trabajan todos los profesores asociados en el proyecto con sus grupos de alumnos. Los proyectos en e-tuning pueden ser de duración temática muy variada, no hay nada predeterminado para ello. Una vez que se concluye un proyecto, sí que hay la posibilidad de presentarlos a reconocimiento. Aquí tenemos el itinerario de reconocimiento de la calidad de los proyectos en e-tuning. El primer reconocimiento al que podemos optar es al de sello de calidad nacional. Enviamos el sello para que sea evaluado por el equipo evaluador del Servicio Nacional de Apoyo. Si obtiene sello de calidad nacional puede optar a sello de calidad europeo, siempre y cuando ese mismo proyecto haya obtenido sello nacional en su país. Cuando se tiene sello ya se puede optar a los premios nacionales e-tuning y a los premios europeos e-tuning. Los premios y los sellos pueden tener reconocimiento en España por parte de las comunidades autónomas, pero no hay algo que esté determinado desde el Ministerio, sino que es cada comunidad autónoma la que decide si por sellos o premios concede créditos u horas de formación o de innovación. Hay un reconocimiento que recorre todo este itinerario que es el reconocimiento de e-tuning school. El reconocimiento de centro e-tuning se otorga a centros que demuestran un trabajo continuado y de calidad en e-tuning por parte de los profesores de ese centro educativo y también de manera conjunta con los equipos directivos. La convocatoria es anual y cuando se consigue el reconocimiento este dura por un periodo de dos años. Actualmente en Europa solo hay 3.143 centros que lo hayan conseguido y de los cuales 184 están en España y solo 6 en Galicia. Vamos a hablar ahora de lo que aporta e-tuning a los docentes. De manera general podemos decir que mejora su competencia profesional, pero si queremos centrarnos ya en beneficios más concretos diríamos que amplía su red social y profesional que se transforma en una comunidad expandida e internacional que le proporciona herramientas de comunicación y colaboración con sus socios europeos y que le permite poner en práctica nuevas metodologías. El hecho de que los proyectos tengan esa dimensión internacional hace que los docentes desarrollen la competencia comunicativa en lenguas extranjeras y como el trabajo que realizan los alumnos en los proyectos requiere cierta autonomía y responsabilidad por su parte, esto hace que se transforme la relación docente-alumno. Beneficios ya más palpables, más materiales, uno sería el reconocimiento de la actividad y como hemos dicho antes con créditos de formación o innovación. Recursos que ofrecen e-tuning en sus portales que veremos en concreto cuáles son y también formación continua. Entre los recursos didácticos que podemos encontrar en los portales de e-tuning están por un lado los kits que son como guías de proyecto, como modelos básicos sobre los que aplicar un proyecto que ha tenido éxito a nuestras clases. Están modelos de actividades clasificadas por un grado de dificultad, de edad, etc. Ejemplos de buenas prácticas de proyectos y también publicaciones de investigación didáctica. En cuanto a la formación a la que tiene acceso el profesor que está registrado en e-tuning, distinguiríamos entre lo que es la formación europea, por decirlo de alguna manera, la que organiza el Servicio Central de Apoyo Europeo, que sería la que está en la plataforma de e-tuning a través de e-tuning live, que son los seminarios online, que son seminarios de una hora de duración aproximadamente, y los encuentros didácticos, que esto sí ya tiene una duración aproximada de 10 días. En España, el Servicio Nacional de Apoyo, a través del INTEF, ofrece cursos tutorizados de 70 horas, que son Apoya e-tuning e Integra e-tuning, y que se reconocen con créditos de formación, y NUCs, que no se reconocen con créditos de formación, y son nanocursos abiertos y masivos. Lo más interesante de la oferta formativa de e-tuning es la formación presencial en países del programa, que sale una convocatoria anual en la que los docentes seleccionados se desplazan para asistir a talleres de desarrollo profesional o seminarios en otros países que pertenecen a la acción e-tuning. Vamos a hablar ahora ya de lo que aporta e-tuning a los estudiantes. Gracias a la participación en e-tuning, los estudiantes desarrollan todas las competencias clave, pero especialmente creemos que desarrolla la de comunicación lingüística en lenguas extranjeras, la competencia digital por el uso de las TIC en los proyectos, y las competencias sociales y cívicas, debido a la dimensión intercultural del programa. El trabajo en proyectos con metodologías innovadoras fomenta la creatividad en los alumnos, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo, y sabemos que todas estas tres habilidades son esenciales en la educación del siglo XXI. Está una visión holística e interdisciplinar de sus aprendizajes, convierte al alumno en agente activo de su aprendizaje, refuerza la educación en valores, es altamente motivador y contribuye al enriquecimiento personal y el desarrollo emocional de todos. Ya para finalizar, dejo aquí esta diapositiva en la que queda constancia de qué manera el impacto de e-tuning en un centro escolar beneficia al centro en sí y a toda la comunidad educativa. Muchas gracias.